En el Parque del Toril, el presidente de Aperso, Marcos Jesús Bautista, acompañado de un intérprete, Juan Mahabat, y del secretario de la Asociación, Salvador Ortega, ha querido hacer unas declaraciones en esta La Semana Internacional de las Personas Sordas para dar visibilidad al colectivo y dar a conocer a la comarca sus demandas y reivindicaciones. Estamos aquí porque es la semana de apoyo, la semana de las personas sordas. Acabamos de pasar un periodo complicado con el COVID y en el que muchas personas sordas incluso han fallecido por la falta de información. Los poderes públicos, en general, han carecido de un protagonismo de apoyo hacia el colectivo nuestro y nos han dejado abandonados. Nos hace falta un poco de ayuda o de interés. La CENSE, Asociación Nacional de Sordos, no ha prestado ningún apoyo a las personas sordas y nos han dejado abandonados. Por último, es necesario un local y apoyo para el colectivo donde podamos realizar actividades de enseñanza y de conocimiento a los oyentes de nuestra situación. Entre sus demandas está un local para la asociación, que exista un intérprete en los informativos comarcales, además de que se realicen actividades para dar a conocer al colectivo de personas sordas. A Perso lleva activo desde 2012 y actualmente cuenta con unos 100 socios en toda la comarca.